Muy agradecidos con toda la gente que nos visita el día de hoy vienen a la Olimpiada y bueno la verdad es que debo de reconocer el trabajo que está haciendo el director de deportes Tavo Rojas al frente de la dirección porque ha hecho muy buen papel y es precisamente por eso que nos pudimos traer a la Olimpiada. La Olimpiada estatal Tiro con Arco aquí Allende. Hay muchos municipios, de hecho vienen 10 municipios, Apodaca, Cadereyta, Escobedo, Guadalupe, Montemorelos, Monterrey, Santiago, San Nicolás, San Pedro y por supuesto nuestro municipio. Son 100 competidores de Tiro con Arco. A mí me da mucho gusto porque ustedes saben que esta administración está fortaleciendo en todo momento el deporte. Es la mejor manera de contener a los muchachos, a los jóvenes que se vayan por un mal camino. Creo que a través de la disciplina del deporte es como los podemos educar mejor. Por eso es que pues estamos muy muy contentos de recibir aquí gente del INDE quienes están apoyando bastante. Yo agradezco mucho al gobierno del estado que están al pendiente en todo momento de fortalecer el deporte. Y bueno el hecho que hayan venido a nuestro municipio la verdad nos llena de honor y de orgullo. Gracias.